Estamos trabajando en una propuesta para el mes de las infancias en conjunto a todo lo que es acá el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Cultura y Educación. Bueno, vamos a tener también más detallado seguramente qué va a ser la grilla cerca de la fecha en la que lo vamos a estar haciendo, así que sí, estamos trabajando en eso. En conjunto también a las actividades de cine que venimos haciendo. Pero nosotros dentro de la gestión del Intendente Walter Woto también teniendo en cuenta la línea que tiene la Secretaría de Cultura y Educación, es muy importante el trabajo del acceso a la cultura y es por eso que continuamos también con propuestas como estas y también como CINENER. ¿Cómo deben estar atentos a las redes sociales para poder ver la grilla de este cine dedicado a las infancias? Bueno, por supuesto pueden estar viéndolas a través de lo que es las páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter, de lo que es la Secretaría de Cultura y Educación, que van a estar publicando ahí, también por supuesto a partir de lo que es la de la municipalidad. La propuesta de CINENER tuvo una renovación y tuvo una modificación con respecto a lo que venía haciendo meses anteriores. Así es, eso por disposición también de las salas. Sabemos que cuanto más se acercan estas fechas, la sala Není Marcial es muy requerida por actividades en conjunto de la sociedad, en general de la ciudad, ¿no? Que para nosotros dentro de la gestión también es muy importante contener a todas las expresiones artísticas. Así que este mes vamos a tener solamente tres fechas de CINENER, que va a ser este miércoles 2, el miércoles 9 y el miércoles 23. En esta actividad que venimos haciendo en conjunto a la Coordinación de Extensión Cultural, vamos a estar proyectando este miércoles 2 la película Stop Making Cess del director de Zona Tendeme, así que vamos a estar trabajando en esa propuesta durante todo este mes en esas tres fechas. ¿También se mantendrá el mismo horario que se tuvo durante las funciones anteriores? Así es, vamos a estar haciéndolas el mismo horario, desde las 9 de la noche acá en la Casa de la Cultura, en la sala Není Marcial, este lugar tan emblemático para la ciudad, que es lo que venimos haciendo ya desde el mes de enero. En caso de que vecinos y vecinas estén planeando traer alimentos y bebidas, ¿se pueden introducir dentro de la sala Není Marcial? No, no se pueden ingresar con alimentos y bebidas en la sala Není Marcial. Y bueno, igual déjame recordarles a los vecinos y las vecinas que vengan un rato antes para reservar el espacio, para tener su lugar, la entrada es libre y gratuita, acá en... que de nuevo es eso de lo que nosotros venimos buscando, la gestión del intendente Walter Botto, constantemente busca estas propuestas de acercar la cultura a nuestros vecinos y vecinas y eso es lo que venimos a hacer.